Bueno, después de una semana con el MG4, y todavía no lo he cargado en casa porque la verdad es que tengo puntos de carga cerca gratuitos y no me ha hecho falta. Y como tiene muchísima autonomía, la verdad es que lo he cargado muy poco. Entonces, vamos a ver cómo cargaría en casa con el cargador que tengo. Este es el antiguo cargador que yo tenía para el Prius. Es un cargador hasta 16 amperios, pero bueno, en el Prius enchufable eran solo 10 amperios, que es el máximo que soportaba, 2200 vatios, 2,2. Y lo tengo dentro de casa porque es uno de enchufe, es uno de suco, que lo desmonté, le hice una caja, le puse aquí un control del pin de control, que ahora les explico para qué es. Y el punto de carga lo tengo en el jardín. Vamos, que desmonté un cargador de enchufe para hacerme uno casero, uno de pared. Ahora mismo está en la pared. Entonces, vamos a hacer la prueba primero con el MG4 a 8 amperios. El coñazo de los cargadores estos es que tú no puedes cambiar la potencia de carga si no desenchufas del coche. Entonces, el truco que yo le hice fue ponerle este interruptor que lo que hace es que corta el pin del control. El pin que controla es un pulso PWM en frecuencia, que es lo que le dice al cargador del coche, al cargador interno, cómo tiene que cargar, a qué potencia tiene que cargar. Entonces, esto es lo que hace de los cuatro cables que lleva la manguera. Son el cable de tierra, la fase y el neutro y un cable pequeñito, de color naranja, en este caso, que es el pin de control. Entonces, yo cortando este pin de control, el cargador entiende que ha desconectado la manguera. De forma que no tengo que salir fuera cada vez que cambio la potencia. Entonces, yo ahora mismo, está conectado y yo, dándole aquí al pulsador, puedo cambiar la potencia. ¿Veis? Aquí está cambiando. Lo único que tengo que hacer para cargar, le doy al interruptor y ya empezaré a cargar a 8 amperios. Vamos a ver cómo carga. No tiene 6, aunque en el coche se puede configurar a 6, que es el mínimo del coche, pero no tiene 6. Tiene 8, 10, 13 y 16. Bueno, si queréis cargar a 6, hay que configurarlo en el coche. Ahora mismo está haciendo la gestión de la carga. Se está comunicando el cargador del coche. Y ahí está. Ya está parpadeando. Ya está cargando. Ya ha reconocido los pulsos y la tensión. Y ahí lo tenemos. 229 voltios, 7,7 amperios y 1,8. 1,8 kilovatios, 1,800 vatios. Ya salió la carga a 8 amperios. Ahora vamos a cortar. Si tienes que salir, corto el pulso. El coche entiende y el cargador entiende que hemos desconectado. Y lo pongo a 10 amperios. Vuelvo a darle al interruptor. Es como si hubiera conectado el tipo 2. Y ahora debería de cargar a 10 amperios. A ver, ¿me has reconocido el interruptor? Ahora. Ahora, sabía que había pillado. Le he dado un reinicio y ya está. Empieza a hacer la gestión. La controladora de cargador interno. Y ahí lo tenemos. Ya está. 9,5. 9,4. Ya está cargando. 10 amperios. 10 amperios que serían 2000 vatios. 2,1 está marcando. Está consumiendo menos de 10 amperios porque la tensión es más alta de los 20. Entonces multiplicando te sale la potencia. La intensidad, voltaje por intensidad, potencia. Todo depende de la tensión. Entonces él regula a la potencia. Vamos a usar 10 amperios. Vale, vamos a hacer lo mismo con el siguiente rango de potencia. Que sería abrir el pulsador. Y 13. Voy a esperar un poco porque no le gustan los cambios tan rápidos. El escarador también te dedica el tiempo de carga. Con 41 segundos de estado. Y esto sería la carga que he realizado. Esta es la temperatura interna del escargado en el coche. Y cada vez que reinicias el tiempo se pone a cero y la potencia consumida también. Entonces vamos a darle ya. Ahora sí. Se ve que si le da muy rápido no te lo reconoce. Como que ha sacado el cable. Ahora sí. Empiezo a hacer la gestión. La controladora del cargador interno. Y tiene que subirte a 13 amperios. Cuando termine la comunicación y detecte los pulsos. Empezará. Ahí está. El de un pico. Y ahí está. 12,4. 12,3. 223 voltios. 12,3 amperios. 2,8. 2,7. 2.800 vatios. Luego si nos metemos en la aplicación del coche te dice el tiempo que va a tardar al rango de batería. Le dices por ejemplo 80% y te calcula la hora que va a terminar. Y te calcula la hora que va a terminar. Eso está genial. Pues sabes tú cuando puedes cortar. O esto por ejemplo lo tengo con domótica. Y yo le digo a qué hora se apaga. Puedo apagarlo tanto aquí como en el coche. Lo puedes probar en el coche de aquí. Pero yo lo hago normalmente aquí. Yo le digo a Google apagate el cargador dentro de 5 horas. Y ya está. Vale. Vamos a hacer la última prueba que sería a 16 amperios. Que es el máximo de rango. Esto si veis tiene 8, 10, 13 y 16. Este no lleva 6. Hay algunos que sí llevan 6 y hasta 32 también. Pero este no. En este caso no está el monofásico. Vamos a darle el pulso ahí a 16 amperios que es el máximo. Esto es el máximo que yo puedo crear en casa. Con solar o con la red externa. 227 voltios. Está comunicándose. Ahora mismo está así. 100 miliamperios. 0,6 amperios. Que es el consumo del cargador interno del coche. Mientras que hace la gestión para empezar a cargar. Analiza la batería, el BMS. Y hace una pequeña gestión, temperatura, todo para empezar a cargar. Ahí lo tenemos. Ya está metiendo el pulso. 14, 15. 15, 2 3.400 3.400 3.500 son. 3.4 3.5 Ahí está. 15.2 3.5 Ahí tenemos los 3.5 De los 16 amperios. Son menos pero porque tenemos la tensión más alta. Si yo ahora me desconecto de la red o el inversor me baja la tensión. O meto más carga en la casa. Bajaría la tensión y subiría los amperios. Para conseguir los 3.5. Y esta es la potencia máxima a la que puedo cargar en casa el MG4. 3.5 Ahora voy a mirar la aplicación. Aunque creo que tengo la batería cargada. No sé el tiempo que me va a dar. A veces la tengo al 90. Ahora os pondré un pantallazo de qué tardaría a 3.5. Por ejemplo de lo que tengo la batería ahora hasta el 100%. Bueno y aquí en el pantallazo os podéis ver como el tiempo que tardaría en cargar a esta potencia. Si estáis dando cuenta en vez de estar cargando a 3.5 la batería le está entrando 3 kilovatios. 3 y poco. ¿Por qué? Porque esos 500 vatios es la gestión, lo que consume el cargador interno del coche. Las BMS, la gestión de temperatura de batería. Entonces claro, cuando tú estás viendo que está cargándote en un cargador a 3.5 estás perdiendo en el coche. Por eso menos potencia estás teniendo pérdida. Cuando yo lo he cargado a 11 kilovatios en la calle, en el coche, lo que es el pantallazo de la aplicación me salía que eran 9, algo o 10. O sea, se perdía también potencia en la gestión. Y aquí veis que también pierde. Por lo tanto, esto solo son 53 y para llegar del 93 al 100% llegaría a las 13.25, a esta potencia, a 3 kilovatios.